El talento surge en Zúcar de Matamoros, Puebla Una banda integrada por 16 jóvenes con el deseo de triunfar Hacen a la banda más joven del momento Hoy saldrán al escenario demostrando su grandeza musical Orgullosamente de Zúcar de Matamoros, la banda que mata Banda Revolver A cuatro años de su formación, han compartido escenario con grandes agrupaciones Porque esta banda toca con el corazón Entregando el cuerpo y el alma en el escenario La verdad es la espalda, el lago de mi vida Nada más por ser gordito, la verdad es la vida Prepárate para vivir una experiencia musical de otro nivel Porque ellos ya están aquí preparados para su público Dos 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 Hola que tal, hola que tal Y gracias como dicen Tantad 초 Un saludo Yo quiero ser la razón del lo mejor con la música Nosotros lo que hacemos echo mil gracias A todos ustedes me van a comer a ser los mejores con 13 por ahí A toda la raza pendidora Que le gustan los trenitas de la cocina de la banda Por cierto esto es un par de bobles En el día de noche el mundo pasado es un par de bobles Y hay bolas de bobles viejo en la pierna ¡No me ocupa! ¡Que con veces se ha solchinao! Con la gente que te gusta que se le llena La fecha de soporte es un par de bocas ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Al rato, miro, te retrato Al barrio, te está pensando en ti Me parece ser algo en mis horas Me pinta de vacaciones Aquí no hay poder Lo que hace un sol de escondear Me pongo en brazos sin amor No sé si me sigue misterioso No quiero nunca encantado Te estoy encantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño, como el niño, el gusto de ti A cada rato mío, tú de llanto, no caes nada, tú te haces en mí Lo que hacen los amores cambian, tu corazón en el corazón, no sé si me sirven esperado Yo quiero un cantado, te estoy encantado a ti Y a cada rato pienso en tu cariño, mi comunión, el gusto de ti A cada rato pienso en tu cariño, cuando te duro, tú te haces en mí ¡Campa! Y arriba la fuerza chingado ¡Campa! 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 Así que se le explica, explica, explica el hecho de tu amor, soy Dios Si no es lo que se me ha hecho, pensé que me quiero Yo fui campeonato, lo vi y ahora que perdí, no lo voy a saber Pero que bonito, nos las vamos a pasar esta nochecita por supuesto Que se la pasen increíble con toda la familia, verdad Con todos ustedes, nosotros estamos bien servidos Para todas las ramitas hermosas en esta noche, así comenzamos En la banda Revolver, viejo compañoso, saludos especiales para Rancho de la Misión Como es que no, un gustazo hijo, un gustazo marito ya trabajando varias veces Con Rancho de la Misión por supuesto, verdad Y bueno pues también para producciones, hice Iturbide, el señor Vicente Iturbide Ahí está, los números, cualquier cosilla, lo que guste, nos puede pedir los teléfonos por aquí Así que adelante, estamos en esta noche para complacernos mi raza sanocita, la buena ya lo sabe Así que nos vamos por ahí mi compa Para la gente de Boquerón, pariente, para mi compa el Saki, que quiere el Toro Encartado, dice mi compa ¿Verdad, comparito? O sea, nos va a hacer una especial Ahora los besos, comparito, háblos a más servitas por ahí Ahora con los corridos para la gente peligrosa, se los mandamos, se llama Toro Encartado De las grabaciones, en vivo, ya saben, en YouTube, ahí estamos Si una muchacha será, será, le está hablando bien y de la ciudad Yo estoy en Robbo, en vivo, viendo como que el otro y no traigo ganar Solo que hay por elterrato, al creepo que van a enfriar Como siempre está seguido los alumnos,斓o, hermanos, otros de los que la mataron No estoy al conguisivo, porque al homicido me ander uma confrontade Porque hay tantos clientes, porque hay muchas clientes, siempre sin duda Dicen que el negocio siempre son los socios, no se puede traicionar Cuando se mueve que sopear, a tu precio se levanta hasta la hora Pero soy todo el carnal y se van a tragar, no me pasan en la hora Que seận que el negocio siempre hasta la hora Tengo, que el negocio siempre es más operacional y lugaritários Y creemos si nosotros estamos descansando el mundo Porque hay mucha fuerza, no se puede traicionar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!